Ya de madrugada fuiste a la pina Y en la ventanita compraste otro humor Unos cigarritos y dos coca colas Y seguimos chupando hasta el otro día Los Ramones dijeron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Y los ruedas decían que era su larga no Tú les contestaste Que no te espantabas hoy Y por lengua largas Y que seguía siendo el rey Que lo que se fue y le falta Tú lo tienes de mal Te guacareaste todito y te pusiste a llorar Te querías pelear Mateaste la grabadura Le pegaste a tu vieja Y le mentaste la madre Y a toda la banda La mandaste a la verdad Y luego a media viajante Quieres quitar la vida Porque cuando tomas Porque cuando tomas Te pones bien loca La riegas de molada Y ofendes a la banda Y después de que me mandas Te pones bien ¡Tú no sabes chupar! ¡Tú no sabes chupar! ¡Tú no sabes chupar! ¡Tú no sabes chupar! Cuando me fui pa'l gabacho me decían sana pagana Y ahora que estos grandecitos son fan de Charlie Montana Se te sube luego, luego, y te pones como cerdo Y pones como demonio, como una vaca babosa Ya mejor ni vengas, güey, tú no sabes tomar Porque cuando tomas, te pones como pendejo La riegas de bolada, te ofendes a mi pinche madre ¿Qué pasó? Tú no sabes chupar Tú no sabes chupar, con bala vas a cagar Tú no sabes chupar, no voy en tren Tú no sabes chupar, no voy en tren Tú no sabes chupar, no voy en tren Tú no sabes chupar, no voy en avión Tú no sabes chupar, yo no voy en tren Tú no sabes chupar, no voy en tren Tú no sabes chupar, tú no sabes chupar Tú no sabes chupar Aquí, pues aquí nomás El chavo como pendejo tomando boca Cuando estaba yo chiquito, escuchaba a la maldita Y ahora que estoy jodidito, escucho a mandititita Cuando estaba yo chiquito, me daban leche de bote Y ahora que estoy grandecito, me la sacan del garrote ¡Wow! Cuando yo estaba chiquito, me daban leche de bote Y ahora que estoy grandecito, me la sacan del camote Y ahora que estoy grandecito, me la sacan del garrote Y ahora que estoy grandecito, me la sacan del garrote